Tío Miluno Nerviosa, intranquila, pero con ganas de hacer el casting Hola, me llamo Mercedes, soy de Córdoba Y nada, pues estudio publicidad en Segovia No me gusta pegar voces, por eso canto siempre en graves Me encanta componer Es una cosa que me encanta, escribir canciones Es que tengo un problema, soy muy sensible Estoy muy bien de llorona, sensiblera, pero una vez que digo, oye, que hay que seguir, sigo No valgo para contener mis emociones y mis sentimientos, no es que no valga, me cuesta trabajar Pues más contenta tienes que estar porque eres una de las finalistas Es que la mi faceta tierna no me gusta enseñarla Prefiero ir con el escudo de macarrilla y dura Me preguntaron, ¿cómo lo has visto? Digo, siempre puedo decir aquí que vengo mal y luego resulta que lo veo el siguiente y no tiene nada que ver Pero ayer dije que yo quería que le haya salido bien Y estoy contenta Me gustaría mejorar mi carácter al discutir sobre algo y no ser tan dura Pero me gustaría afrontar las cosas de primera con un poquito más de interés No tener que sentirme, pasar por el trago de sentirme mal A mí es tan sencillo, hacerme feliz como hacerme, o sea, si se me puede hacer reír con la misma facilidad, se me puede hacer llorar Es una lucha conmigo misma y estoy cansada de luchar conmigo misma A mí me cuesta pedir ayuda mucho No te viene grande, tienes mucho talento ¿Vale? Una de las grandes lecciones que yo aprendí en la vida es que si te tiene a ti mismo y confía en ti En lo que tú puedes llegar a ser nada, no te va a faltar nada en la vida Porque yo he aprendido aquí muchas más cosas como persona que como cantante Bueno, venga, con todos los que...